El departamento del Cesar es el exportador de piña número 14 en Colombia, estatus que quedó demostrado con la exportación de 19 mil kilos de esta fruta desde el corregimiento de Simañán en el municipio de La Gloria Cesar hacia Toronto, Canadá, proceso que contó con el acompañamiento del gobierno departamental. Hoy tenemos la satisfacción de estar aquí despidiendo uno de los contenedores que van hacia Toronto, Canadá. Se trata del proyecto Sabana Crops, cuyo objetivo es dinamizar la economía local. Los 19 mil kilos de piña corresponden a un cultivo que tiene unas 150 hectáreas, donde en cada hectárea hay sembradas aproximadamente 65 mil plantas. A través de Sabana Crops en La Gloria se generan 75 empleos directos y otros más indirectos. Esto sigue generando empleo, sigue generando calidad de vida a nuestra población del municipio de La Gloria. Al respecto, el gobernador encargado del Cesar, Wilson Solano Gracia, explicó que gracias al acompañamiento ante el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, este proyecto logró primero enviar un contenedor a Países Bajos en julio de este año y posteriormente el cargamento a Toronto, Canadá. La empresa Pineapple International, líder del cultivo, viene siendo asesorada y acompañada por la Secretaría de Minas Departamental para poner en marcha las energías renovables al interior del proyecto. Por su parte, el gerente general de Pineapple International, Juan Pablo Perdomo, indicó que actualmente con la gobernación del Cesar y el Ministerio de Agricultura se analiza la manera de establecer un piloto de clúster de piña en el Cesar, con el fin de reunir a pequeños, medianos y grandes productores para respaldar el envío a nivel nacional e internacional que le permitirá un crecimiento al mercado local, departamental y del país en los mercados.